¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os traigo otro tutorial, un tutorial de este maquillaje que llevo ahora mismo. Como habréis podido ver en el título, todos los productos que he utilizado son productos súper baratitos, ¿vale? Todos productos de gama low cost. Como siempre os digo, no os olvidéis de suscribiros al canal antes de iros, ¿vale? Que tendréis el botoncito por aquí abajo y también si queréis podéis seguirme por mis redes sociales que también os lo dejaré por aquí y así no os perdéis nada de nada. Y eso, si queréis ver cómo he hecho este maquillaje, nos vemos. Bueno, pues empezamos con los ojos como siempre. Como os he dicho, hoy vamos a utilizar productos bastante asequibles, así que he sacado mi pantillita con mis sombras de color pop. La primera que voy a utilizar es, bueno, como veis es un tono así como melocotón, que es el tono Wait For It. Pasamos al tono Running Late, que es un tono así como amarillo mostaza. Y lo voy a aplicar con una brochita también de difuminar, pero un poco más chiquitita y ya está a veces en la zona de la cuenca. Y volvemos a la brochita del principio para difuminar bien los dos colores. Pasamos al tono I O U, que es un tono naranjita y lo voy a aplicar con la M433 de Morphe en la zona también de la cuenca para oscurecer un poquito. Y ahora voy a aplicar el tono Top Notch, que es un tono marrón cálido, en la parte externa del ojo y también lo voy a introducir un poquito en la zona de la cuenca. Vuelvo a difuminar un poquito el tono mostaza en la zona de la cuenca para recuperar así el tono amarillito más cálido. Y ya para terminar voy a coger el tono Stay Golden, que es un tono así como moradito, como veis. Y lo voy a aplicar con una brochita de difuminar chiquitita en la zona externa del ojo, ¿vale? Para dar así un poquito más de color al maquillaje y un poquito más de profundidad. Y ahora voy a cortar la cuenca con un poquito de corrector, voy a utilizar el corrector de Colourpop, que lo uso el corrector que utilizaré en el rostro. Y voy a cortar la cuenca solo hasta la mitad, no voy a cubrir el párpado por completo. Y ahora con la misma brocha con la que he cortado la cuenca, que la he limpiado un poquito, voy a coger el tono Hear Me Out, que es un tono así color hueso mate. Y lo que voy a hacer va a ser sellar todo el corrector. Estoy utilizando esta brocha, vale, para ser precisa y que quede todo bien bien limpio. Volvemos a aplicar un poquito el tono Stay Golden para difuminar bien las líneas. Difuminamos un poquito con la brocha del principio. Y ahora estoy cogiendo el tono coral que hemos cogido al principio, el tono Wait For It. Y lo que estoy haciendo es así un poquito de degradado entre el tono Stay Golden y el color hueso, así para que quede más mono. Y ya para terminar vuelvo a coger el tono color hueso y voy a difuminar un poquito por arriba para iluminar el arco de la ceja y limpiar bien todos los que hemos difuminado al principio. Aquí he tenido un pequeño lapsus y para hacerme el delineado he utilizado el Tattoo Line de Kat Von D. La verdad es que no me di cuenta hasta el momento de editar el vídeo, pero bueno, realmente es el único delineador que tengo ahora en uso, así que es el que me tocaba utilizar. Y ya pasamos al rostro. Como habéis visto, estoy utilizando el Hydra Touch Primer de NYX. Y lo aplico bien por todo el rostro. Como vas a ver, voy a utilizar hoy la combinación del Nude Glow Primer de Catrice con la All Matte Plus de Catrice también. Sabéis que me gusta utilizar el Nude Glow Primer para que la base de Catrice no me quede tan tan mate. La verdad es que el efecto queda súper bonito. Como corrector voy a utilizar, como os he dicho al principio, el corrector de Colourpop, el No Filter Concealer, que me encanta. Y lo voy a utilizar tanto para corregir las ojeras como para iluminar un poquito el resto del rostro. Voy a pasar a sellar el corrector y también un poquito el rostro, como veréis ahora, con los polvos de Wet n' Wild, los Foro Focus. Y vamos a pasar ya a terminar la parte inferior de los ojos. Voy a coger básicamente... bueno no, de hecho no. Solo voy a coger dos tonos de los que hemos utilizado en la cuenca al principio. El tono coral y ahora como veis también el tono Stay Golden para aplicarlo un poquito por la zona exterior. Y difumino bien con una brochita limpia. Voy a iluminar ahora el lagrimal con este Duochromatic de NYX. Es el tono Crest Bloom y como veis lo que he hecho ahora es humedecerlo un poquito para conseguir más intensidad porque la verdad es que no me gustaba mucho la intensidad que estaba obteniendo. Y como os digo que no me gustaba la intensidad que estaba obteniendo, al final he cogido este iluminador que me vino en la bolita de Ipsy, que es de Luna by Luna me parece. En el tono Electra y lo he aplicado en el lagrimal que es bastante más intenso. Me he revisado un poquito las pestañas y ahora estoy aplicando la Rebel Eyes de Ghost. Continuamos con el rosero y voy a empezar con el bronceador. Voy a utilizar este de Wet n Wild, el color Icon. El color que voy a utilizar es de Essence en Mosaic Blush, que como veis también tiene así como tonos así corales y la verdad es que para verano me parece precioso. Y el iluminador que voy a utilizar es de Milani, es el Strobe Light en el tono 02 Day Glow, que es precioso, preciosísimo y hacía muchísimo que no lo utilizaba. Vamos a sellar ya todo el rostro con este spray de Catrice, el Prime and Fine Multitalent Fixing Spray. Y ya para terminar con los labios voy a aplicar el Soft Matte Lip Cream de NYX en el tono Stockholm, es un tono nude como veis así un poquito rosadillo y la verdad es que creo que queda súper bonito. Y nada más, esto ha sido todo, como siempre os dejaré en la cajita de información todos los productos que he utilizado por si queréis echarle un ojillo. Si os ha molado el vídeo no os olvidéis de darle a me gusta y tampoco os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que vaya subiendo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.